... ...de 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nos preparamos para un verano muy caluroso, eso significa que es un verano de alto riesgo... ...por incendios, dicen que detrás del 90% de los siniestros forestales está el factor humano... ...esto lo ha dicho el director del 112, así que piden que el señor Ruiz dice que hay que extremar las precauciones... ...no utilizar fuego en zonas donde está totalmente prohibido, no utilizar tampoco herramientas que puedan provocar chispas... ...no dejar residuos o restos en el monte, no circular por pistas que no sean adecuadas... ...y que estén prohibidas para la circulación de vehículos a motor y aparcar en sitios donde esté permitido... ...para que en caso de que sea necesario puedan circular los vehículos de emergencia. ...bueno, esto, o sea, la teoría nos la sabemos. A misa, hombre. Todo va a misa. Nos lo sabemos. Pero fíjate que este año hay algo que están diciendo los expertos, que hombre, no creo que dure todo el verano... ...pero que podíamos estar más o menos tranquilos si la gente no hace lo que tiene que hacer... ...porque ha llovido tanto que, por ejemplo, en Galicia, que hay siempre muchos incendios... ...ha llovido tanto, con tanta intensidad y tan profundamente, que los terrenos están húmedos. Entonces, bueno, no es que se vayan a evitar incendios, seguro que haya incendios... ...pero quizá no tan escandalosos como otros años por lo que ha llovido, que ha llovido muchísimo. Bueno, bueno. Yo, como tú has dicho, la mayoría de los incendios, como sabemos, además de favorecer el cambio climático... ...la sequía terrible que hemos tenido en muchas zonas, yo creo que, más que nunca, yo creo que tenemos que tener cuidado... ...a los que son los pirómanos, que son los que realmente, por 20.000 razones, pues, enciendan nuestros bosques. Saben perfectamente que la mayoría de los incendios son desafortunadamente dolosos y provocados. ¿Cómo se controla eso? Yo siempre me he preguntado cómo se puede controlar o cómo se puede evitar que realmente no, que se pillen, ¿no? Estos desgraciados que todos los veranos se ponen como hobby a quemar los bosques, ¿no? Esto es tremendo, tremendo. Porque la mayoría son provocados por lo que los pagan. Sí, como siempre, hay que intentar en el invierno, pues, que no haya restos, que ahora mismo, por ejemplo... ...es desgraciados de hierbas. ¿Cuál es tu pueblo? Dínoslo. Mira, pues, el ayuntamiento, por supuesto, las zonas que son del ayuntamiento, pero obliga también a los que tienen parcelas sin edificar y están llenas de... Rastrojos. Y ya están todas limpias. O sea, eso es muy importante también, que en los pueblos hagan esto y tengan más o menos... No, a lo mejor no te va a evitar, pero sí un gran incendio que se pueda propagar por esas hierbas secas que estos días, pues, ya empiezan a amarillar y están bastante sequitas. Nos va a ayudar el decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid, que es don José Luis Rodríguez Gamo. Está ya al teléfono. Saludos, señor Rodríguez Gamo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nieves y compañía. ¿Qué tal estáis? Bueno, lo primero, la teoría nos la sabemos, José Luis. El problema es que luego, a la hora de estar en una reunión de amigos, todo esto que hoy ha dicho usted, de extremar las precauciones, de no utilizar fuego, ¿por qué se nos olvida? Es que es tremendo volver a tener año a año que repetirlo, ¿no, José Luis? Sí, bueno, es un poco el día de la marmota, ¿no? Nos repetimos, ya llegamos a estas fechas, empezamos a preocuparnos todos y ya vuelven los incendios, que la verdad es que nos llevan acompañando a nuestro país, en España, es un país mediterráneo, y el fuego siempre ha acompañado a nuestra historia. Y es más, es que forma parte del desarrollo, incluso del propio país, los hábitos de quemar rastrojos, de quemar, pues, para ganar terreno para pastos, etc., desde tiempos ancestrales. Pero eso es lo que se hacía antes, la gestión con el fuego. Ahora, el problema que tenemos es un problema de abandono, un problema de abandono del medio rural. Y entonces lo que tenemos es mucho bosque, mucho monte, mucha carga de combustible, que si no se gestiona, pues, claro, hay que prevenir en invierno, hay que prevenir haciendo trabajo realmente todo el año gestionando esos montes para que luego podamos disfrutar de ellos y que no tengamos ahora que viene el calor, que vienen las altísimas temperaturas, se nos enciendan las alarmas y empecemos nuevamente con los incendios forestales. Claro, algo que usted ha dicho en esta comparecencia de hoy, que realmente el fuego no entiende de fronteras autonómicas, ¿no? Si hay un incendio en Toledo, pues, nos afecta. Si hay un incendio en Ávila, nos afecta. Nadie puede decir, ah, no, esto no va conmigo. Sí va con todos, ¿no? Totalmente. El fuego no enciende de fronteras y, aunque nosotros administrativamente tenemos una división por comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene sus medios, no podemos negar que la Comunidad de Madrid es la que más medios tiene proporcionalmente a todas las demás comunidades autónomas, pero esto no es obice para que estemos muy alertas y para que hagamos trabajos de conservación, de conservación, de mantenimiento de estos montes durante todo el año, porque por muchos medios aéreos que tengamos, helicópteros, aviones, contemos cuando se declara un gran incendio forestal con los medios de la Administración General del Estado, en fin, con la UME, con todo. Cuando tenemos un grandísimo incendio forestal, las condiciones de tal carga de combustible que tenemos en nuestros montes van a hacer que ese incendio se pueda declarar fuera de capacidad de extinción y eso ya va a ser muy peligroso porque va a poner en peligro los bienes e incluso las vidas de las personas. Entonces ya es un problema de protección civil. Primero tendremos que salvar a las personas y luego nuestros montes. Y es una pena porque al final, claro, tienes que poner el foco en salvar a las personas, en salvar los pueblos, salvar los bienes, pero esos montes en los que tenemos tanto carbono secuestrado, en los que tenemos tanta biodiversidad, en los que tenemos tanta capacidad de poder poner en valor y que se pueda ganar la vida las personas que, por desgracia, cada vez tienen menos oportunidades para vivir en el medio rural, pues es una especie de espiral en la cual tenemos que ser capaces de cortar a base de la gestión, a base de invertir en el medio rural durante todo el año y no solamente en los medios de extinción, que obviamente hay que tenerlos, que son muy necesarios para cuando ocurra el incendio poder hacer diferente. Pero estos deberes se hacen, los hacen todos o no nos acordamos nada más que del incendio en verano, Rodríguez. Nosotros somos, obviamente, como técnicos, somos críticos en el sentido de que siempre nos gustaría que los políticos, los decisores, los gobernantes de comunidades autónomas, de Administración General del Estado, destinaran mucha más inversión, porque creemos que es inversión, esto es importante que la gente lo sepa, y no gasto. Cuando nosotros invertimos en nuestros montes, estamos invirtiendo en la calidad del agua, el agua que podemos beber en Madrid, que es la mejor de España, y yo diría de la del mundo, es gracias a unos embalses que están protegidos por unos sistemas montañosos y de arboledas que permiten que no se nos llenen de cenizas, que no se nos aterren, que perdamos, en definitiva, cantidad y calidad del agua. La cantidad de oxígeno que nos dan, la cantidad de CO2 que retienen, en fin, una cantidad de beneficios y de servicios que hacen a la población que cualquier inversión que hagan las Administraciones Públicas en nuestros montes va a ser eso, una inversión. Estamos invirtiendo en realmente nuestras fuentes de riqueza, y por el contrario, si lo que hacemos es tener una postura reactiva, y las Administraciones Públicas, pues yo entiendo que vende mucho presentar el último camión de bomberos o el último helicóptero, o un hidroavión en Canarias, esto vende muchísimo, pero creo que la labor que hay que hacer es preservar lo que tenemos antes de gastar dinero en esas labores de extinción que, cuando se produce el incendio, por desgracia, ya es tarde. José Luis, hemos tenido ya un susto, el primero y grande del verano, que es este incendio originado en un terreno de pasto en el término municipal de Alcalá de Henares. Es verdad que estaba lejos del núcleo urbano. Conviene decir, ¿este es un verano en el que los ingenieros de montes van a sufrir especialmente, o todo lo contrario, el riesgo está siendo menor de incendios? No, no, no. Tenemos que estar preparados siempre para lo peor. Tenemos que estar siempre preparados para que pueda ocurrir un gran incendio. Evidentemente, como te decía antes, la Comunidad de Madrid dispone de una gran cantidad de medios de extinción que hace que casi todos los incendios que se producen, como este que mencionabas, se apaguen en la fase de conato. Es decir, cuando apenas se ha producido, se envían medios aéreos, medios terrestres, suficientes como para hacer que no progrese. Por desgracia, ahora que ya el combustible, la vegetación, empieza a estar cada vez más seca, lo vemos en el suelo, es verdad que ha llovido muchísimo, es verdad que eso significa que hemos tenido que nuestras plantas, nuestros árboles, nuestros arbustos han podido crecer más, generar en definitiva más biomasa. Eso es una paradoja, porque dices que bien, ¿no? ¿Ha llovido mucho? Sí, claro, pero es que precisamente porque ha llovido mucho, los árboles han crecido más, tienen más masa vegetal y que esa masa ahora ineludiblemente se va a secar. Por lo tanto, tenemos todavía más riesgo. Es decir, hemos acortado el periodo, es verdad, estamos en julio y todavía no hemos tenido apenas incendios, pero ojo, porque ahora seguimos teniendo muchas masas forestales que hay que seguir trabajando, gestionando, previniendo, y por lo tanto no podemos bajar la guardia y de ningún modo podemos decir que va a ser un venado tranquilo. Esperemos siempre con los medios poder activarlos en el momento en el que se produce un conato, pero siempre existe la posibilidad y ahí hay que alertar a toda la población en general que extremen las medidas ahora en estos meses de verano, de altísima sequedad, condiciones de bajísima precipitación y de humedad, pues para que no se nos produzcan estos incendios que se nos puedan descontrolar, sobre todo si se producen varios a la vez. Pues José Luis Rodríguez Gamo, muchas gracias. Y una curiosidad, ¿cada vez hay más ingenieros de Montes? Bueno, pues por desgracia no. O sea, al revés, ¿no? Al revés. Pero es una profesión que es muy bonita, es una profesión en la que hay pleno empleo, y en la que desde luego desde el colegio animamos a todos los chavales y chavalas que acaban de hacer su EBAU, pues que pidan nuestra carrera, porque la verdad es que tiene muchísimo futuro, no solo en el campo de la extinción y de la prevención de incendios, sino en otros múltiples campos de lo que es la gestión de nuestro patrimonio natural. Así que animamos a todos a que cada vez haya más ingenieros de Montes. Hace años estaba de moda José Luis, pero ahora se ve que hay otras ingenierías, ¿no? Sí, bueno, nosotros acabamos de hacer 175 años de vida, de historia. Somos la tercera ingeniería más antigua que hay en el país. Realmente hay ocho ingenierías, digamos, que son el núcleo de la ingeniería civil en España, pero ahora ya hay más de 500 titulaciones que ofrecen grados de ingeniería. Entonces, bueno, ahí tenemos que competir con un catálogo cada vez más amplio. Madre mía. Y ofrecen muchísimas cosas bajo el título de ingeniero, ¿no? Bueno, esto está reconocido por el ministerio, pero bueno, digamos que nosotros somos pata negra, ¿eh? Llevamos 175 años velando por nuestro mundo. Dice Carmen que tiene tres sobrinos. Tres sobrinos ingenieros de Montes. Madre mía. Bueno, bueno. Enhorabuena. Estoy muy tranquila. Porque luego futuro tienen seguro. Sí, sí. Pues, José Luis, lo dicho, muchas gracias. Buen verano. Gracias a vosotros. Un placer enorme, como siempre. Igualmente. José Luis Rodríguez Gamo, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de nuestra comunidad.